Te veo y me ves, volvamos a intentarlo otra vez Imposible olvidar lo que un día fue, quiero tenerte mujer Y otra vez De Quiroga, Michoacán Te veo y me ves, volvamos a intentarlo otra vez Imposible olvidar lo que un día fue, quiero tenerte mujer Te quiero y me quieres, yo lo sé muy bien, quiero decirte que te amo también Hagamos a un lado el orgullo y no lo pienses, bésame Viajemos en el tiempo, tomados de la mano, juntos realizando nuestro sueño en el lado No dudes, atrévete No dudes, atrévete Te quiero y me quieres, yo lo sé muy bien, quiero decirte que te amo también Hagamos a un lado el orgullo y no lo pienses, bésame Viajamos en el tiempo, tomados de la mano, juntos realizando nuestro sueño en el lado No dudes, atrévete No dudes, atrévete icha VOLVE 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 Ouckle Gracias por ver el video.